Bueno, ya que estoy con Felipe, por estos días se instaló esta cosa del voto útil. Vamos a ver que el voto útil, según el cual no habría que pasar por balotás, evitar un posible triunfo de Scioli en la primera vuelta. Hay un breve informe que tiene que ver con redes sociales, con twitters famosos manifestándose. A ver... Tweet de Juan José Campanella. Solo hay dos melodías, kirchnerismo y cambiemos. Todo lo demás es ruido. Votá en primera como si fuera balotás o puede no haberlo. Estoy seguro de que somos muchos los desvelados en estos días. Sentir que en estas elecciones se sella el destino del país es movilizante. Esto no es el cine que si no te gusta nada te quedás en tu casa. Uno de los dos será tu presidente. Uno te tiene que gustar más. Votalo. El voto útil, que es una mentira, quiero decirles, es un verso, es un gancho, es un anzuelo para que vos creas que estás atrapado entre dos alternativas. A ver, ¿por qué yo tengo que aceptar que me digan cómo votar? Y que primero me digan que si mi voto es útil, ¿quién es el que puede calificar si mi voto es útil o inútil? O lo que es peor, si yo no los voto a los dos que teóricamente son los candidatos, ¿soy un inútil porque voto distinto y pienso distinto? No, no. La democracia es esto, muchachos. Votar por lo que uno piensa, votar por lo que uno cree mejor, incluso perdiendo. Y para mí ninguna alternativa política en democracia es ruido. Ninguna alternativa en política es ruido. Que no le vendan ese verso tampoco. ¿Qué dice Felipe? Me parece que la idea del voto útil debería ser una idea no útil a alguien, sino útil a quien vota. Es decir, si te quedás contento con tu voto y tres meses después seguís contento con tu voto, el voto fue útil para vos, primero. Y segundo, hay una segunda instancia que es el ballotage. Yo creo que va a haber ballotage. Otros podrán creer que no. No. En ese sentido, el voto útil, aunque estoy dando una explicación obvia, me parece, es el votar teniendo en cuenta que va a haber ballotage después. ¿No? Para nosotros le llamamos voto inteligente, pero no le queremos decir algo parecido. Es votar teniendo en cuenta que hay un ballotage después. Nosotros pensamos que va a haber un ballotage y que el único que le puede ganar a Scioli un ballotage, porque Scioli va a estar en el ballotage, obviamente, es Sergio Massa. Y a eso le llamamos voto inteligente. Esa es nuestra versión. La otra idea del voto útil, me parece que surgió del otro lado. ¿Te imaginaste? Porque es posible, un escenario Scioli presidente, Felipe gobernador. ¿Cómo sería ese escenario? Más problemático que los escenarios que he vivido, no creo que sea. Más del suelo no voy a pasar, decía el domador. Y tenía razón. Primero, no me imagino esa situación, honestamente. Pero, no me la imagino porque me parece que es matemáticamente compleja. Pero, no tendría problema, yo tengo un buen trato con Scioli, muy bueno. Tengo mucho mejor trato con Scioli que con Macri, personal. Porque así se dieron las cosas. Porque además es muy difícil pelearse con Scioli. ¿Y cuánto depende el gobernador? Muy difícil pelearse con Scioli. Es difícil pelearse con Scioli. Sí, pero ¿cuánto depende el gobernador de la provincia de Buenos Aires del gobierno central? ¿El 90%? Muchísimo, porque Scioli dice que la provincia ahora es sustentable, pero en realidad lo que está diciendo, lo que no dice, es que hizo un ajuste fenomenal con los impuestos provinciales. Scioli cobra el 60% más en monedas constantes, o si quieren ustedes, en dólares libres, que lo que cobraba yo de impuestos provinciales. Pero también sufrió mucho. En todo el promedio, ¿no? De los 7 años y medio que yo gasto, el 7 años primeros, y los 6 míos. Es una cuenta que hicieron los economistas. Y, es decir, hay un ajuste, bien, ingresos brutos y otros impuestos, la patente del auto, no sé si ustedes pagan en provincia, pero es tremendamente alta. La patente del 6, 7% del valor del auto. Pero Felipe, también... Del valor al nuevo de tu auto, ¿eh? Del valor venal de tu auto. Scioli como gobernador durante mucho tiempo no estuvo en buenas relaciones con el gobierno central, y eso también lo tuvo que padecer. Los maestros, cuando no llegaban las partidas a provincia... ¿Por qué no hubieron hablar? ¿Del mío o del de...? No, no, no. En la época... Ah, no, Scioli. Scioli, digo. Andá a sacarle un mango a Kirchner. ¿Eh? Pobre Kirchner no puede contestar, así que... Bueno, perdón. Masa fue jefe de gabinete. Papi, cuando Masa fue jefe de gabinete... Nunca fue al Congreso a rendir cuentas. Hacían dos años que yo me había pirado ya. Bueno, pero nunca fue al Congreso a rendir cuentas, eso está bien. Pero digo, no se trata de decir frases imponexas, se trata de enganchar. Yo te dije, andá a sacarle un mango a Kirchner, para que vos me preguntara, ¿será difícil sacarle un mango a Kirchner? Sí. Bueno. Y vos me decís, Masa fue jefe de gabinete, sí. Y mi abuela tiene paraguas. No, 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 no. A ver, voy, no, no. ¿Por qué no patear por abajo? No, vamos con cosas puntuales. Así es lo mediano. No, vamos con cosas puntuales. A ver, no hay de Masa y te molesta. No, que me lo responda, digo. No, pero para mí, perdón, para mí tiene que ver, ¿eh? Tiene mucho que ver, lo que hiciste. Tiene que ver, ¿eh? Lo que quiero decirte es que vos me preguntaste, estábamos hablando de cómo es gobernar Buenos Aires con los problemas de guita que tiene. Para darte una idea, por bonaerense, la guita que tiene el presupuesto de la provincia de Buenos Aires, aún con la tremenda presión impositiva que metió Scioli, aumentando los impuestos, en lo que te dije, acordate de lo que te dije, 60% más real, es decir, por encima de la inflación. Aún con eso, tiene la mitad por habitante de los pesos que tiene Macri por habitante en la capital, ¿está claro? Sí. El presupuesto de la capital es el doble por habitante, tiene 2.890.000 o 2.900.000 habitantes, y va decreciendo la capital, y es el doble, o sea, que cuando juzguen una obra o la otra, también hay que tener en cuenta eso. Además, en 270 kilómetros cuadrados, no me acuerdo exactamente la superficie de la capital, contra 333.000 kilómetros cuadrados, y 16 millones de personas. Pero cuando las partidas no llegan, no llegan, Felipe. No, no, lo sabemos. Lo que quiero decir es que aún con todo lo que puede haber hecho, Scioli también tiene un 40% más de guita en moneda constante de lo que tenía yo. No, pero este Néstor Kirchner, ¿cómo te llevabas con él? Mal. Pero mal, y es una historia de un fracaso, porque yo me quería llevar bien. Ah. O sea, ¿qué es un fracaso? ¿A qué debo fracaso? ¿A qué es el fracaso? No sé por qué se dio. Yo me quería llevar bien. En los primeros años yo pensaba que el gobierno andaba muy bien y era un buen gobierno. Y cualquiera que viniera, que hubiera vivido la crisis, creo que casi todos ustedes la vivieron igual que yo. Cuando ves un gobierno, cuando empieza a repuntar todo, el salario real, la actividad, las exportaciones, el producto bruto, lo que quieras, el empleo, obviamente te prendés como loco. No estás pensando, si este gobierno después va a ser, uno toma las cosas como vienen. Hay algo que vos dijiste recién y dijo Felipe, en el fondo me llevo mejor con Scioli que con Macri. Bueno, porque yo digo con Scioli es muy difícil de verse mal. ¿Y con Macri? Y Scioli cuida mucho de relaciones personales. ¿Y con Macri? ¿Quién es tu adversario? Digo, tu oponente político. ¿Macri o Scioli? El oponente político mío no tiene que ver con cómo me llevo personalmente. Yo soy un hiper crítico de la administración Scioli. Sí, permanentemente. ¿Por qué? Y bueno, porque fui gobernador y conozco la administración de la provincia, y además porque yo fui el loco de la gestión. En lugar de hacer propaganda, hice gestión, gestión, gestión. ¿Por qué? Porque la tomé en el infierno, así lo describió Kirchner, ¿te acordás? Estamos en el infierno. La tomé en el infierno y cuando ya el infierno empezó a pasar, yo seguía con la idea del infierno y me parecía vergonzoso hacer promoción o publicidad o propaganda. Y como había estado sentado encima de la caja manejando las prioridades hora a hora, seguí igual. Seguí igual, no me lancé a hacer promoción ni nada. Además, yo no quería ser presidente. Había un tipo, digamos, que tenía más éxito que yo, que era Kirchner en ese momento. Y bueno, son dos cosas históricas. Cada uno se mueve en su contexto histórico. Lo que quiero decir es que yo lo juzgo a Scioli como administrador desde haber sido un fanático de la gestión, de los programas, de cada tema, del tema de la droga, del tema de la seguridad, del tema de que ya la droga estaba empezando a pesar, del tema de la seguridad, que tuve muchos dolores de cabeza, ¿no es cierto? Del tema social, de la cuestión de la educación, de la salud. Bueno, es muy complejo. Escuchame, hablando de oponente, perdón. Bueno, oye, un oponente es Aníbal, Vidal. ¿Aceptás la propuesta de Aníbal de debatir el 26 de octubre? ¿Hablar de peronismo? ¿O es que es una...? Aníbal arruga antes del 25 y es el macho del 26. No, macho hay que ser antes, después no vale. Después no vale. Yo no sé si eligieron a él macho alfa o a mí, pero entre machos alfa... Vidal habló de los machos alfa que están... Por lo menos debatamos antes del 25, macho. Felipe, ¿qué te pasó, hablando de peronismo, cuando lo viste la semana pasada a Macri, inaugurar un monumento a Perón junto a Moyano, el Momo... ¿Qué te decía? Dualde. Vergoña, sentí vergüenza, sí. Medio vergüenza, sí. Porque es muy caro lo de Perón, es muy caro lo de Perón como para... ¿Pero qué tiene prohibido Macri? No, nadie tiene prohibido nada. Nadie tiene prohibido nada. Nosotros, yo tampoco tengo prohibido hacer un papelón. No están prohibidos los papelones. No están prohibidos, están habilitados los papelones. No hay ninguna ley, pero... Pero pareciera que Perón tiene dueño. No está prohibido ser el gigoló. Ahora, que Dualde vaya. Una inauguración de un monumento que siempre quiso que estuviera, ¿cierto? Y que mucho cinchó junto con el Momo Venegas. Pero que después lo inauguren Macri y Ritondo... Bueno, pero sí es en la ciudad de Buenos Aires. No, hermano, no. Pero es en la ciudad de Buenos Aires. No, no, pero Perón vino a unir a los argentinos, en todo caso. O era un hecho de unidad, o era un hecho peronista. Pero da la impresión de que para... Ser hecho macrista ya no estaba en mi cuenta. Pero da la impresión de que Perón tiene muchos dueños en la Argentina. Pero por supuesto. Porque, digamos, todos se apropian de Perón. Perón es mío, yo soy peronista. Sobre todo en época de elecciones. Hay una frase clave. Perón dijo, mi único heredero es el pueblo. 12 de junio en la Plaza de Mayo estaba. 12 de junio en la Plaza de Mayo. Y a lo mejor otros de ustedes estaban. Última aparición de Perón, que no sabíamos que era la última. Sorpresivo llamado, en el que estaba diciendo, me están rodeando, no me gusta cómo está la cosa. Y medio reviendo un poco lo del primero de mayo. Pero no mucho. Reviendo un poco. Tratando de vengan de nuevo conmigo. Estamos todos juntos. Mi único heredero es el pueblo. Él pudo decir, mi único heredero es la clase trabajadora argentina. No lo dijo. Mi único heredero es el movimiento obrero organizado. No lo dijo. Mi único heredero son los jóvenes. No lo dijo. Mi único heredero es el partido justicialista. No lo dijo. Entonces es cierto que somos todos dueños y Perón es dueño. Bueno, los que venían a la Ciudad de Buenos Aires. Es cierto lo que vos decís. Es cierto lo que vos decís. Hay una frase que inmortalizó Felipe, que dijo que para triunfar en política hay que hacerse el boludo. ¿Quién es el que más se hace el boludo de los candidatos? Para mí, Scioli. Sí. Scioli, sí. Scioli empezó a darse cuenta que todo el mundo pensaba que su administración era pésima y que la provincia estaba parada. Cosa que sigue, parada. Y dijo, claro, ya sé lo que hay que hacer. Y todos dijimos, va a gestionar. No. Hizo una campaña ya activa. Puso muchísima plata en activa, 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 activa. Y viste, con televisión, con guita y un buen tractor, cualquier boludo es agricultor. Bueno, es más fácil hablar desde el llano que desde el poder también. Digo, es más fácil cuando estás en funciones ser criticado. A mí nunca me dijeron que tenía la provincia inactiva y tenía mucho menos guita. Y estaba muy activa la provincia. Hice mucho más obra pública que él. Y hice mucho más cosas que tenían que ver con lo más doloroso de todo. Por ejemplo, la droga. Yo tenía 190 centros que llamaban CPA, que eran Centro de Previsión de las Adicciones. En cada uno de esos lugares. Y yo quería tener 300, obviamente. Yo tenía 5 programas que dependían de mí. Quiere decir que el director de ese programa tenía mi teléfono y me podía, así como los ministros también, llamar un sábado a la 1 de la mañana o un domingo a las 6 de la mañana. ¿Por qué? Porque los militaba. Quiere decir, los observaba, los controlaba, los conducía y les daba cada vez más plata. Y corregíamos sobre la marcha lo que estaba mal. Uno era en los barrabrabas, contra los barrabrabas, el coprocede. Otro era en los centros de previsión de las adicciones, donde quería hacer, ¿qué quería yo? Hacer redes, redes de madre, redes de padre, redes de exadictos. La idea era, a la cultura del Paco, que avanza fuertísimo y vaya si ha avanzado, pongámosle una contracultura de las familias doloridas, lo que hicieron las madres de Ciudad Oculta en la Capital Federal, la madre del Paco. El otro era los foros bornaleses de seguridad. Tienen ley y no se cumple ahora. En cada barrio tenía que haber un foro de seguridad y la ley dice que la policía tiene que ir al foro a dar explicaciones. Y de esos lugares salía muchísima información, con la debida discreción, sobre delincuencia. Para nosotros eso lo inventamos con Ardañán. Y lo hicimos ley. El otro programa es Atención a las Víctimas. Hay una cantidad de gente que es víctima de una estafa, de la policía, de un delincuente, por supuesto, de que un auto agarró su hijo, etcétera, que se siente muy mal y no tiene lugar, y el Estado tiene que atenderla. Tengan o no razón, son víctimas. Entonces hicimos un centro de atención a las víctimas que crecía, 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 se hablaban redes de solidaridad, etcétera. El otro era el tema del patronato de liberados, que era absolutamente esencial para la prevención. Si vos tenés un patronato de liberados, ponele plata, llenalo de buenos asistentes sociales, tomale buenos exámenes, ponele rigor y controla que al final hubiera, que no llegamos a eso, un asistente social cada cuatro liberados y nos pudiera decir, este tipo no tiene familia, la perdió, este no tiene ni dónde vivir, este busca laburo y tiene familia, este me desapareció del radar. ¿Vos estarías de acuerdo en un debate a favor de la despenalización de la marihuana, Felipe? Yo estaría en total desacuerdo con la despenalización de cualquier droga, inclusive del alcohol en menores, que es una de las drogas más graves que hay. El alcohol es una droga muchísimo más grave que la marihuana. También a la marihuana en tenencia personal. No, a la marihuana, para que la policía no me joda diciéndome que está persiguiendo la droga y agarre a los chicos con porro, a la marihuana la pondría dentro de la justicia de falso. Ah, ok. Es decir, te agarro con, bueno, un fenómeno, te levanto un acta, no vas a la comisaría, te levanto un acta y no más, una multa del valor de, no sé, cruzar un semáforo, veremos. ¿Para qué? Para que no vayan presos y me quieran hacer creer que están persiguiendo la... Porque el tema acá de la policía es un tema central, ¿eh? Sí. Todo esto que estamos diciendo, si no controla la policía... Bueno, la gestión Arlanian tuvo varios inconvenientes porque se ponía una parte de la policía en contra. No, la gestión Arlanian, que fue la gestión Solá y Arlanian, a quien le estoy eternamente agradecido, fue la idea de, o vos controlás la policía, o la policía, aunque no lo sepa, te controla vos. Y esa es la primera ley. La primera ley de Gastón, o la primera ley de Solá es, o el gobernador controla a la policía, o el gobernador podrá ser gobernador, ser muy feliz, andar en helicóptero, ir a la añata a volver, pero es controlado por la policía. Ahora vos querés... Que no hay... Ahí te es A o B, es como dice Campanella, en eso lo único que te acuerdo en Campanella es negro o blanco. Primera ley. Si no cumplís esa ley, olvídate de todo lo demás de la gobernación. Escuchame, en estos años de gestión kirchnerista... Y hay métodos para hacerlo, yo tengo un método. ¿Qué par de méritos le resaltarías? Porque alguno debe tener, podrían llegar a ganar en primera vuelta, y qué par de horrores, si querés, en la gestión de Cristina, la última parte. ¿Me hablás de Cristina? ¿O de Cristina? Cristina, gobierno nacional, gestión kirchnerista. Ah, no, el primer gobierno, muchos méritos. Primero le cambió la cabeza a muchísimos argentinos respecto a la dependencia externa. Es decir, él demostró que se podía argentinizar el manejo de la economía. Néstor. Néstor, argentinizar el manejo de la economía, con lo cual la autoestima de la Argentina cambió. La Argentina estaba herida profundamente en su autoestima después del 2001, porque veníamos de una década donde hubo prosperidad, pero después la vulnerabilidad del modelo económico era tal que la prosperidad terminó en la locura y el ahogo económico total, y además un nivel de dependencia que se exaltaba como bueno, pero que terminó siendo muy negativo. Entonces, digamos, como hecho trascendente que queda, ese. Podría agregar que además era rígido mantener superávit comercial y superávit primario, superávit gemelos, pero eso puede depender más de la economía. Era de los tipos que se sientan sobre la caja, como era yo. Y los que más le achacarías... Como era yo. Los que más le achacarías, la persecuta permanente y el maltrato porque sí. Como dijo el intendente del Conurbano... Parece poco, Felipe. Perdón. Parece poco. No, es muchísimo. Felipe. La persecuta es una pésima consejera política. Fue lo que le pasó en el 2008 con el sector agropecuario. Estaba peleándose, podía llegar al escocer. Es un problema de forma, de estilo, pero que las medidas que toman están bien. No, no, no. Yo te parleré del primer Kirchner. En el 2008 ya era Cristina. Pero esa idea conspirativa de todo lo llevó a pensar que querían voltear a Cristina a los tipos del campo y a enfrentar a todo el interior y a unificar a pequeños chacareros con las manos gordas de laburar que son absolutamente pegados a la tierra y totalmente defendibles como argentinos que laburan, con grandes pules que se ponían una boina y tomaban mate con leche un rato en los viquetes. Y dieran todo. Felipe, perdón. ¿Un resumen para la gestión de Cristina? No, dogmatismo. Felipe, con todo respeto, ¿no? Dogmatismo. Me parece muy frívolo comparar, mi tía tenía un paraguas, con que Massa haya sido jefe de gabinete y no haya rendido cuentas en el Congreso. Digo, cuando Massa, si Massa llega a ganar, ¿se va a saber qué pasa con la gestión? Porque evidentemente en esa época no se sabía porque él no rendía cuentas. Y no tiene nada de ver el paráguas ni la tía, digo. Mirá, Teto, Massa estuvo un año. Sí. ¿No es cierto? Pero no fue nunca. Porque estuvo un año. Y eso igual no importa. Un día, el democrático y la Congreso... En cuatro años de diputado, nadie de gobierno civilista vino a la Cámara de Diputados. ¿Vas a votar, Mauricio? En cuatro años de diputado, nadie de gobierno civilista vino a la Cámara de Diputados. Bueno, pero si me responde, me tiene un paraguas, me contiene que responder. ¿Me votar para el señor? ¿Hombre de Estandil, votas al señor? Por supuesto, claro. Gracias, Felipe. Y algo que te haya quedado, me parece que un montón, pero bueno. Bueno, yo soy optimista, cualquiera sea el resultado, creo que hay una chance, de aquí al 25, hay una chance de dar vuelta a las cosas, dar vuelta a esta historia, estos últimos ocho años que no han sido buenos, los primeros cuatro fueron buenos, o cinco, estos últimos ocho años, no estoy bendiciendo a todos los que piensan que no han sido buenos, para nada. Desde mi visión podrían haber sido mucho mejores. Entonces, hay una chance, hay una chance de cambiar, la chance de cambiar no es Macri, Macri no puede gobernar a la Argentina, no tiene capacidad para representar a un aspecto diferenciado, nosotros sí. Bien. Gracias, Felipe. Gracias. Gracias a ustedes.